Tuvimos un total de alrededor de 175 solicitudes, un poquito más que el año pasado, todas se van a poner. El sentido, o sea, en lo que se va a trabajar es el sentido de la calle que va a ser de oeste a este, ¿verdad? Pues directamente la seguridad, ellos si van a ocupar gas, que verifiquen perfectamente bien, que no tengan fugas, que todo esté bajo los reglamentos de protección civil, ¿verdad? Que si llega protección civil a verificar que todo esté bien, correctamente, si no, pues nos vamos a ver en la necesidad de tenerlos que retirar. Inclusive se abrió la invitación a los clubes de servicio.